¿A dónde te irás volando por esos cielos? La citadera que ilustra la claridad Detrás de tu héroe llante mis ojos luzan La inmensidad, la inmensidad El héroe de las tormentas se van las nubes Y el surco de luz dorada se pone el sol Y como si la bandera las golondrinas dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela colondrina Vuelve el mal soñón Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriles te muestra la tarde Y el viento en las arboledas cantando va Y desecando los días mis pensamientos También se van También se van Cuando los días se acorten junto a mi sombra Y en mi alma caigas airando el atardecer Yo levantaré Yo levantaré los brazos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Vuela, vuela, vuela colondrina ¡Vuelve el más allá! ¡Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar! ¡Vuela, vuela, vuela, golondrina! ¡Vuela, vuela, vuela, golondrina!